A la B Está jugando a muñecos a la B Varios muñecos a la B A la B Haces qué, haces qué, haces qué Haces qué, haces qué, haces qué Le pregunté qué pasa Dice qué pasa Que no sabe, no La pregunté qué pasa Que quiere estar en casa Que no sabe, no Está mi pierna Me suelta una trasota Está mi pierna Me suelta una trasota Estoy sempre no ser malo Para mi salud Yo ya lo sé Que estás jugando con muñecos a la vez A la vez, está jugando con muñecos a la vez VariOS muñecos a la vez A la vez Estás jugando con muñecos a la vez Estás jugando con sus Orthodoxni A la vez ¡Suscríbete al canal!